Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy vengo a hablarles de un experimento que no salió bien. Ojo, esto no es un review, pero mi intención era que fuera un review, pero al final no pudo ser porque... ya verán. Yo quería hacer hoy el review de esto de aquí, que esto es la nueva base de Beauty Blender, que es la Bounce Foundation. Yo desde que empecé a ver este producto en Instagram, me emocioné. Me emocioné porque el empaque era espectacular, porque la gama de tonos se veía espectacular cuando ellos mostraban las fotos, pero no ha funcionado. Chicas, lamentablemente, con todo el amor de mi alma, quería hacerles el review porque cuando les puse la foto en Instagram, sabían que estaban locas por ver ese review, pero no pudo ser porque el tono que tengo no me vale. Y al parecer, ninguno de los 32 tonos que viene esta base me va a funcionar a mí, así que esto ha sido la gran decepción. Y el tono que me compró mi prima en esta base es el tono 335. Y les voy a poner por aquí la foto de la modelo que sale en la página de Beauty Blender. Y no creo que se corresponda con el color de la base. Esto se ve mucho más claro. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, les voy a contar la historia. Mi prima que vive en Nueva York fue al Pop-Up Store que hizo Beauty Blender, que era la beauty bodega o algo así, para vender la base. Por primera vez hicieron este Pop-Up Store y fue y buscó, ella sabiendo que mi tono en MAC era el NC42, fue con esa referencia y le dieron este tono de aquí, que ya verán cómo se ve. Pero bueno, el Pop-Up Store según ella era espectacular. Le dieron esta bonita bolsa que es como con un color holográfico. Vino con esta caja que está aquí, que es muy bonita, en una edición especial, que venía con una Beauty Blender en un color como piel. Ellos sacaron con la base Beauty Blenders en el tono de las diferentes bases y eso es como una novedad. Pero bueno, en cuanto a la base en sí, a mí me llamó mucho la atención por este empaque. La verdad es que el empaque me pareció de 10. Y yo tengo que decirles que no soy fan, fan, fan de la Beauty Blender en sí, porque para mí es un producto de maquillaje que es caro para lo que es. 20 dólares por esas esponjitas. Cuando hay otras tres veces menos que hacen un trabajo muy parecido o igual, incluso mejor, me pareció que estaba muy por encima del precio de lo que debía valer. Y compré una, me parece, una vez con un descuento de un 20% de descuento que tenía en Sephora para probar a ver si era verdad que era tan diferente a cualquier otra esponja. Y la verdad es que no me sorprendió y por eso no soy fan de la Beauty Blender en sí. Pero esta base con este empaque sí me llamó la atención en el momento que lo vi en Instagram. La base vale 40 dólares que está dentro de lo normal, digamos, de los estándares de las bases de high-end. Y el empaque en sí es este que viene. Por un lado ves el producto, pero lo ves muy malamente. Porque con este cristal tan grueso, opaco, es imposible ver lo que realmente hay ahí dentro. Es imposible. Y esto sería el problema, digamos el único problema que yo le veo a esta base. Este esmerilado que está aquí, que esto no deja ver absolutamente nada. Y el producto que ves por ahí, más o menos te hace una idea, pero para seleccionar tu tono no lo hace muy fácil. Pero por lo demás, esto es genial. Tiene aquí detrás, en la parte de detrás, un seguro que es para que no se pueda presionar aquí arriba por donde se dispensa el producto. Eso está muy bien y muchas bases podrían traer eso para hacernos la vida más fácil. Y luego, esta parte de aquí, delante, es una genialidad. Yo, el que inventó esto, el que se le ocurrió esto, hay que darle todo el dinero que pida y más. Porque esta indentación aquí, con la forma de la Beauty Blender, es genial. Porque aquí tú lo que haces es que, voy a quitarle el seguro, dispensas el producto por aquí. Y ahí, con la Beauty Blender, lo recoges y te lo aplicas en la cara. Y ahí también, si quieres mezclar con la base algún iluminador o unas gotitas de aceite, como hay personas que hacen. O si quieres poner, incluso mezclarla con un color más oscuro porque estás bronceada y quieres, puedes hacerlo ahí mismo. Lo tomas, lo aplicas y ya está. Y esta indentación es del mismo tamaño de una Beauty Blender, si pueden ver. Es del mismo tamaño. Y luego, hay gente que ha dicho que esto, pues, para limpiar puede ser complicado y tal. Yo no encontré que fuera complicado porque ellos recomiendan con la misma Beauty Blender pasar y se queda ya, como pueden ver, como nueva. Luego le puedes pasar una servilleta también o lo que sea y ya tienes tu envase limpio. Eso en cuanto al envase está muy bien, genial. Un 9.5 porque les voy a quitar un 5 por el cristal este opaco. Pero, el problema con esta base viene con la selección de tonos. Si tienes 32 tonos, ¿cómo puedes hacer de esos 32, 16 tonalidades diferentes de beige y luego lo demás? Algunos tonos amarillos, otros tonos naranjas y luego 3 tonos oscuros. No lo entiendo. Y no es lo mismo de Tarte porque en cuanto a Tarte, ellos están acostumbrados a sacar productos para pieles blancas. Y eso, lo queramos o no, es así. Esta gente tenía una oportunidad de hacer algo grande porque es el primer producto aparte de la Beauty Blender que sacan. La creadora de Beauty Blender es de descendencia latina. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo puedes estropear todo ese trabajo? Porque esto seguro que fue años de trabajo para crear este producto y estropearlo con una gama de tonos así. Y después de que se lanzó, porque cuando mi prima compró esto, acababa de lanzarse, todavía no teníamos reviews, no teníamos nada. Y eso que les sirva de lección. Esperen a comprar las cosas cuando ya estén establecidas, lanzadas y probadas por sus youtubers favoritas porque, madre mía, qué desastre. La han acabado la base. ¿Youtubers que yo sigo, que son mi referencia para comprar las bases por el color, han dicho que no han encontrado su tono? Imagínense, o sea, en mi tono, que tampoco es tan, tan difícil con 32 tonos. O sea, no, no, no. Y es que no. O sea, ¿cómo la creadora de Beauty Blender se saboteó a sí misma? Y además que ella defendía la gama de tonos diciendo que ella había pensado en todos los tonos de piel porque ella es maquilladora. Y ella ha trabajado con muchísima gente diferente, es latina y tal, tal, bla, bla, bla. ¿Cómo, cómo, cómo? Ella teniendo esa oportunidad con esta fabulosa creación de empaque tan diferente a todo lo demás que hemos visto. Y con una fórmula que, por lo que yo vi, aunque se veía ultra clara en mí, se veía muy bonita la base, el acabado y todo. Y no digo que en un futuro quizá compre mi tono, porque la verdad es que me encanta el empaque. Pero, ¿cómo permitir o cómo sabotearte a ti misma con ese lanzamiento que nunca debió ver la luz del día? O sea, se podía haber evitado y no haber recibido todas las críticas y todos esos videos acabando la marca y tal. Porque también yo creo que hay que ser un poco justos. O sea, no creo que la intención de la creadora de Beauty Blender haya sido sacar colores para pieles blancas únicamente porque ella es fan de los blancos. No, no creo que haya sido eso. Yo creo que esto fue como un, no sé, igual le estaban presionados por lanzar, lanzar, lanzar y no estaban listos. No lo sé. Y yo la probé y decidí no hacer el review porque para hacer el review tenía que mezclarla con algo como, por ejemplo, el Pro Foundation Mixer de NYX, que es para oscurecer o darle el tono de tu piel a las bases. Y entonces ya ahí no podemos ver si la base le va bien o le va mal. Es por el producto que le agregamos para conseguir el color. ¿Sabe lo que les digo? O sea, que no iba a ser un review 100% claro de si esta base funcionaba bien o no porque iba a estar mezclada con otro producto. Y entonces decidí no hacerlo. La base por lo que vi se ve muy bonita. Y yo, si voy a Estados Unidos, más adelante pues pediré muestras. Yo sé que ellos van a solucionar este problema, lo sé. Porque cuando recibes tal cantidad de críticas y de todo, pues te tienes que poner manos a la obra y solucionarlo. Y lo van a hacer, lo van a hacer y ya está. Y más adelante ya veremos. Pero yo no pude hacerlo. No pude hacer el review y ya está. Y les pido disculpas a todas las que me dijeron que querían verlo y que estaban emocionadas por eso. Lo siento mucho de todo corazón. Ustedes saben que yo si hubiera podido, lo hubiera hecho, pero no me hubiera sentido bien conmigo misma. Pero nadie sabe más adelante. Mi consejo, si tienen un Sephora cerca, prueben la base. Pidan muestras, que se lo prueben, pero no compren a ciegas porque no es una base fácil de acertar. Así que nada, esto es todo lo que tenía que decir. Fue una gran decepción, un experimento fallido. Y nada, a veces se gana, a veces se pierde. Con esto, pues, fue un fiasco. Pero bueno, pero nada, déjenme un comentario debajo si les ha causado curiosidad esta base. Si la tienen en su lista, si piensan comprarla, si no. Si han visto todo este revuelo que se ha armado alrededor de la base. Todas estas cosas, déjenme sus comentarios debajo. Y nos vamos a ver en el próximo. Un super beso. Chao. 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 Gracias.